Hola, ¿cómo están? Yo soy su amigo Diego Graqueda. Aquí estamos en el estudio de grabación Dell Records, preparando la nueva canción Por gustarte, una romántica para todas las muchachas. Aquí mi amigo Gabriel Díaz, preparando unas voces. Mi servidor Diego Graqueda nuevamente. Espérenlo. Viene con todo y puro Dell Records. Hola, ¿qué tal, amigo? Los saludos. Soy amigo Gabriel Díaz y mi compadre que anda por allá, el compa Diego. Y pues aquí estamos grabando algo nuevo para el año 2016. Muchas sorpresas y puro Dell Records. Ahí va, ahí va. Échalo una vez más, una vez más, una vez más. Perdón, si parece que te ando siguiendo y a veces te quito un tiempo preguntando cualquier tontería. Perdón por mis chistes que no tienen chistes, son para que tú me mires y con eso me alegras el día. espero en este 2016 por gustarte. Servidor Diego Graqueda, Gabriel Díaz y estamos en Dell Studios y puro Dell Records. ¡Ánimo!